Bueno, yo coincido con quienes sostienen que probablemente hayan sido innecesarias para los propios miembros de la Corte, pero que también han sido extraordinariamente útiles para la formación de una opinión pública con mejores fundamentos a la hora de evaluar lo que la Corte tiene en sus manos resolver. O a favor de una ley democrática de medios, que con todas las opiniones que puedan vertirse sobre ellas, sobre su implementación y demás, no hay dudas que reemplaza una ley de la dictadura que nadie debería en democracia querer seguir sosteniendo. Y por el otro lado, un sector interesado en la protección de su mercado de privilegio, es decir, de su monopolio, que entiende la comunicación como un servicio, como una mercancía. Así que a todos, creo, nos ha ayudado a entender mejor de qué modos la libertad de expresión no está amenazada por esta ley, cuáles son los intereses que se defienden cuando se objetan la ley y qué decisión, de qué enorme significación para la democracia argentina tiene en sus manos la Corte Suprema. ¿Cómo ha tomado alguno de los anuncios del gobierno nacional? Por ejemplo, el tema de ganancias, que tanto se venía reclamando desde algunos sectores y finalmente se ha dado en los últimos días. Bueno, el gobierno estaba teniendo en estudio la posibilidad de modificar el impacto en ciertos sectores de asalariados, de trabajadores, del impuesto a las ganancias y finalmente lo ha concretado. Era una demanda y una expectativa de distintos sectores del trabajo a través de sus representantes sindicales, pero que se había convertido en una bandera electoral y una bandera de disputa en el contexto de las elecciones. Así que afortunadamente esto despeja a la discusión política de las cuestiones centrales a las que debemos abocarnos. Que en todo caso, en relación con ese tema, es una reforma tributaria integral y no tanto este beneficio justo, pero localizado a esta medida concreta y a tantísimas otras cuestiones que los argentinos tenemos que debatir en ocasión de elegir autoridades que los representen, representantes en el Congreso de la Nación, a debatir un proyecto u otro de país para el futuro.